A nivel internacional, vámonos con el maestro Ramsés Pech Razo, él se encuentra en Londres, Inglaterra, allá en el Reino Unido. Las consecuencias del Brexit, caída en la venta de viviendas. Ramsés Pech Razo, especialista en tema de energía y petróleo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal te toma la noche allá en el viejo continente? A las 5 de la mañana ya está el sol radiante y a las 5 y media pareciera que son las 9 de la mañana. Días largos, ¿no? Allá en Londres. Sí, días claros y hoy fue la mayor temperatura, llegamos hasta 37, 35, sensación térmica de 37, 39. Bueno, que aquí en algunos lugares de la República Mexicana rebasa los 40 grados centígrados. ¿Qué tal ha sentido el tema del Brexit en Londres, Inglaterra, en el Reino Unido? ¿Cuáles son las consecuencias y los rebotes? Mira, te comento por aquí, la gente, la mayoría, nos están viendo ya no desde un punto de vista político cuando se estuvo en su momento, lo están viendo en vista económico porque están viendo que la libra antes no podía ser una competencia para el euro porque estaban dentro de la comunidad europea. Hoy al salirse dentro de la comunidad europea en dos años, la libra puede tener un gran valor y la gente que gana en libra puede viajar, puede hacer inversiones fuera del Reino Unido y sobre todo tener una mayor diversificación de cómo pueden hacer inversiones fuera del Reino Unido. Lo que si nos vamos a nivel local, te puedo comentar que por ejemplo una hamburguesa de una cadena normal que tú y yo conocemos, te cuesta más o menos 6 libras, que es el equivalente a 25 pesos por una libra y esto te cuesta una hamburguesa entre 40 y 150 pesos, la misma que nos cuesta 55 pesos en México. Quiere decir que los mexicanos, si vamos a viajar al viejo continente, hay que prepararnos con una carretada de dinero, ¿no? Sobre todo de dinero y por ejemplo la renta de un departamento aquí, por lo regular la gente lo rentan entre dos o tres personas, más o menos están las rentas entre 800 y 900 libras, es más o menos esto, estamos hablando 16, entre 16, 15 mil y 20 mil pesos. Entonces tienen que repartir entre tres personas la renta de un departamento aquí en Londres, y lo otro, la gasolina, el litro está más o menos entre 1.10 y 1.20 libras más o menos el litro. 1.10, 1.20, estaríamos hablando más o menos de el litro. 38 pesos más o menos cada litro de gasolina. Ándale, y a pesar de que Inglaterra es productor de los mejores petróleos, ¿no? El Brent. Sí, y el problema es que no tienen tantas refinerías, hoy tuve la oportunidad de ir a una que está en Hull, y lo que van a hacer saliendo del Reino Unido van a aumentar la capacidad de refinación, esa es una, la capacidad de extracción de, de exportación de gas, y lo que te quiero comentar aquí, la gente en, en el Reino Unido, básicamente también en Londres, no utilizan, no tienen carros propios por lo regular, lo que utilizan mucho es el sistema de transporte, que ya sea en la parte de férrea, en la parte de metros o en transporte público y en bicicleta. Aquí la gente casi, por lo que me han comentado, es muy complicado que una gente tenga su vehículo y les conviene más el transporte. El transporte público, que ahí sí es eficiente y seguro, ¿no? Sí, y otra cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, preguntándole a la gente si tenían gastos médicos mayores, como se estila en algunos, como en Estados Unidos y en México, y aquí en el Reino Unido lo que hacen es que el gobierno asegura que la gente tenga una mejor calidad de vida en cuanto a la salud, es decir, los hospitales son de un alto nivel para la gente y son de servicios estándar, pero de alta calidad. Entonces, esos son los puntos importantes aquí en Londres y en el Reino Unido, que se cataloga mucho la salud del individuo. Y por eso los impuestos que les cobran es más o menos el 40% del salario que se les paga a una persona que gana más o menos 6.50 dólares, 6.50 la hora a la libra. Aquí se gana 6.50 la hora a la libra. Ahí, sin lugar a dudas, lo que privilegian es la prevención por un lado y por el otro lado regresarle a los ciudadanos los servicios de calidad por lo que están pagando en impuestos, ¿no? Sí, y te voy a comentar las vías, por ejemplo, que hay dentro de Londres y es muy importante eso, son calles que están muy bien hechas, hay muy buena señalización y hoy que tuvimos la oportunidad de viajar más o menos 420 kilómetros, se hizo un recorrido de 3 horas 20 minutos. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el Reino Unido se maneja mucho la parte de trenes, casi la gente me comenta que es muy difícil que se muevan en su carro propio por el costo de la gasolina y prefieren mejor el transporte férreo. Bueno, pues ahí está la información. Maestro Ramsés Peche Razo, te agradezco muchísimo que nos hayas comentado cómo está transitando el Reino Unido con esto del Brexit. Sí, te comento nada más, nos tenemos que preocupar nosotros porque si la libra cuando ya salga en el 2018, esta libra va a tener un mayor valor porque ya no va a competir con el euro y nosotros, nuestra moneda cada día se está depreciando, casi es un 34% la diferencia que existe de la libra contra lo que tenemos nosotros hoy de depreciado, que se está ganando más la libra y por ende también el dólar estadounidense. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver cómo podemos atraer inversión de estos países donde su moneda está fortalecida. Claro, tienen suficientes recursos como para invertir en países subdesarrollados como México, ¿no? No nos queda otra. Pues sí, nada más hay que pelear ahora sí, como tú has comentado, que nos paguen los salarios correctos y ver cómo podemos aumentar la calidad de vida en México, no tanto en función de los impuestos, sino la forma de generar las ganancias que se puedan tener de flujo efectivo de cada individuo. Sí, porque allá en Inglaterra si se gana 6.35 libras por hora, imagínate que aquí en México se ganan prácticamente 67 pesos por día, ¿no? Sí, 77 pesos por día, pero divídenlo entre la hora, divídenlo 73 pesos que es el salario mínimo entre una jornada de 8 horas, te está saliendo como 8 pesos la hora. Sí, realmente no nos alcanza para nada y las gasolinas aquí en México están fuera de la posibilidad de compra de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por tus comentarios. Que tengas buena tarde. Saludos desde acá desde Londres. Desde Londres, Inglaterra, el maestro Ramsés Pech Razo. Y ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Arriguilar, todavía no lo tenemos en la línea. Así que nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? ¿Te lo cuesta?